Por lo pronto, hablando del Poder Judicial, bueno, vaya que ayer, Mauricio, trabajaron y en serio, triple horas extras. Porque ayer liberaron, bueno, exoneraron completamente a la Chayo Robles. Ya no digo de liberaron, porque ya liberaron a todos, pero ayer Rosario Robles escribió lo siguiente. Terminó la infamia. Me encerraron, pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganza de demócratas. Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre siguen intactos. O sea, con total y mente ya exonerada. Y no solo eso, ayer cabeza de vaca también habla de esto. Lo exoneraron. Vamos a verlo. ¿Cómo están? Como les he venido diciendo desde hace más de dos años, el tiempo y la ley me han dado la razón. Por tercera ocasión, el Poder Judicial de la Federación así lo determinó. El pasado viernes, una juez federal confirma mi inocencia a la fabricación de hechos y delitos falsos de los que fui acusado y que, por cierto, jamás ocurrieron. Todo esto con el único propósito de dañar mi imagen pública y, con ello, frenar mi participación en la vida política del país. En pocas palabras, todo esto ha sido una vil y cobarde persecución política, como muchas otras que se están llevando a cabo hoy en día. Las cuales tenemos que poner un alto en nuestro país. Hagamos de México una nación donde recuperemos nuestras libertades. Actuemos con justicia, sin odios y sin rencores. Y donde la esperanza venza el miedo. Nos vemos en el 2024. Exonerado también, cabeza de vaca. No, pues, no, y bueno, para molarla, también este ministro Lainez, uno de los ministros de la Corte, frenó directamente la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Que no se pueden tocar, punto. Hasta que reciban ellos el caso y, bueno, a veces hay varios amparos, etcétera, etcétera, y de manera totalmente inconstitucional. Aún así lo frenó, y la verdad es que ese es el Poder Judicial de Norma Piña, ¿no? Dos por uno, Mauricio, que ya está llena la venta nocturna de Liverpool, ¿sabía, no? Digo, no es que está haciendo promoción, pero siempre es muy importante. Pues adelantó ahorita la Suprema Corte al dos por uno, Mauricio, exoneraciones. Sí, la verdad es que... No entro Jalif, es el Poder Judicial. Este... Sí, la verdad es que hoy lo decía el presidente, es que Lainez estaba... ...bateando arriba de 300, todos los casos han pasado por él. Lo de los fideicomisos, lo de Samuel García, lo de los vapeadores, todo. Todo, 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 todo. Fíjate que el tema de los fideicomisos, ayer la Secretaría de Gobernación subió un video y también desde el Senado empezaron a señalar que esto que hizo el ministro está violando la Constitución. Porque cuando hay una controversia constitucional, no se pueden entregar sus pensiones. Y él entregó una suspensión. Es decir, que al final del día cuando ellos se supone que deben de respetar la ley, deben hacer respetar la Constitución, ni siquiera ellos mismos la respetan. Digo, ya lo sabíamos, pero este es otro ejemplo más. Entonces, también, o sea, con esa agravante de que... Es que dicen el presidente, es que critican al presidente porque el presidente dice, no me vengan con que la ley es la ley. Los ministros hacen lo mismo. Ellos no lo dicen, ellos lo hacen. Entonces, sí, la verdad fue una serie de golpes blandos. Fue un golpe blando. Muy bien orquestado. Yo no sé si lo de Jalife también, pues, se utilizó para llamar y distraer la atención. Porque sí, distrajo mucho, obviamente, lo que es el interior de la 4T. Y fueron cayendo las decisiones, Nacho, en estas últimas horas. La detención de Jalife fue ayer en la noche. Ayer en la noche. Antier en la noche. No, antier en la noche. Antier en la noche, Lainez dio a conocer la decisión de los fideicomisos. Y todas estas decisiones se han dado en estas últimas horas. Fueron ayer. Sí, ayer, ayer en medio de todo este show. En medio de todo este show. O sea, entonces, para que también veamos cómo, sí, están utilizando la justicia con estos tiempos políticos. Y hay que tener mucho cuidado de no permitirles a ellos no hacerles las cosas fácil, pues. O sea, no darles chance. Están amparados, Mauricio. Están, este, ofuscados por los 20 puntos de las encuestas, ¿no? O sea, es que ellos ven, ah, 20 puntos, 30 puntos, 50 puntos arriba. Ya ganamos y entonces se regodean esos puntos, esos puntos, y las encuestas, y arraso, y las encuestas, y esto, y los otros. Y no se dan cuenta que lo que está haciendo el PRI es, no van a ganar, claro, en la selección, no van a ganar. Van a ganar y van a buscar robarse la elección, tal vez no con fraude electoral, pero sí con golpes blandos, con el Poder Judicial. Intentando, tal vez, sabotar la candidatura de Claudio Echenbaum, quitársela. Pues, ¿por qué no? Lo han hecho en otras partes del mundo. Este, o otro tipo de cosas. Entonces, aquí vemos que sí están ellos en lo suyo, ¿eh? O sea, y los otros, la verdad es que están muy entre soberbios, arrogantes, egocéntricos por los 20 puntos. No se están dando cuenta de la acción. Y subestiman mucho al PRI por Xochitl. Porque sí, Xochitl es una botarga, una gelatina, sí, sí, sí. Pero los que están detrás de ellos, Claudio, y no quiero hablar de Claudio, estoy hablando de los PRIistas. Este cuate Adrián de la Garza es como que el nuevo Carlos Salinas de Gortario. No, y los calderonistas, Nacho, porque también la perversidad de Max Cortázar ya, y este grupo ya se empieza a ver en estas acciones. Entonces, la verdad es que no pueden subestimarlos. No pueden subestimarlos por esos 20 puntos. No van a, no van por los 20 puntos, ellos van por tumbarlos, como lo hicieron con Samuel García. Ahí está, el caso es muy bueno de Samuel García. Él, en popularidad, le iba a ganar Xochitl. ¡Pum! Descarrilado. Y ahora van por Claudia. Y por lo pronto, a la que ya tumbaron es a Tatiana Cloutier. ¿Por qué no me vayan a decir que Tatiana va a seguir? No, ya también la cepillaron. Sí, es un grupo que tiene, o sea, lo que hemos visto, es que ya ahí vemos ya una estrategia política más definida ya hacia la, en contra de la 4T, una estrategia en donde el Poder Judicial es un actor preponderante en este tema, donde las fiscalías también están involucradas. Por ejemplo, Nacho, por eso, Norma Piña ha defendido a capa y espada a este señor Uriel Carmona, ¿eh? Lo ha defendido con todo el poder en la mano del Poder Judicial de la Federación. O sea, para ellos las fiscalías y el control de los jueces, pues tienes ya el control del sistema de justicia en nuestro país y por eso es que lo están tratando de mantener. Ahora, este asunto de Tatiana, mira, era tan inesperado que, pues sí, sacó a relucir varios asuntos ahí en la 4T, y sobre todo al interior de la 4T, y todavía es un asunto que está, se está resolviendo, pues. O sea, entonces, hay que esperar lo inesperado, porque no nos van a volver a decir, es que Claudia es un peligro para México. No, ya eso ya se hizo, ya les funcionó, engañaron a la gente. En su momento fue algo nuevo, novedoso, distinto. Y no lo duden que en esta ocasión van a sacar algo nuevo, novedoso y distinto, también para tratar de confundir a la gente. Y vienen acciones políticas con lo que tienen, lo poquito que tienen de control, lo van a usar para controlar. Entonces, este, no hay que confiarse, el plan C es el objetivo. Y, pues, sí, se siguen sacrificando todo el equipo por un jugador, el plan C se va a ir alejando, porque al final, ¿te imaginas, Nacho, que empiecen a sacar pecadillos por aquí, por allá de cada uno? Bueno, ahí está lo de Javier Corral, ¿no? Que también se sube a este asunto. Sí, se fue muy fuerte contra los Zuckerman, que se que se lo amenazó. Van a salir a defender todos a Javier Corral. Entonces, cada que alguien del equipo haga algo, todos se van a sacrificar. Pues todos van a llegar sacrificados al final. O sea, porque no los van a soltar. O sea, le van a sacar alguna cosita a este, alguna cosita al otro. Y si todo el mundo se va a defender ahí, pues todos se van a andar quemando. O sea, van a llegar muy desgastados como equipo, en lugar de contener cada una de estas, de estas, este, embestidas, y evitar que se dañe el proyecto mayor. Pero, bueno, pues ahí está nuestra opinión sobre este asunto, ¿no? Bueno, pues ahí está nuestra opinión sobre este asunto.